¡Vieja! ¡Viejita! ¡Ábreme, por favor! ¡Ándale, flaquita! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Vas a despertar a la niña! ¡Ah, pero si la levantas, la duermes tú, eh! ¡Pos ábreme, ándale, flaca! ¡Me robaron! ¿Qué? ¿Cómo que te robaron? ¡Pos ábreme, viejita! ¡Ándale, flaca! ¡Ábreme! ¡Ándale! ¡Pásale! ¿Qué te pasó? ¿Pos qué? Pues compré unas cervezas. Me las dieron bien caras y hielo. ¡Me robaron! ¡No se apagás! Para las tropas que ya llegó tu viejo, se aparra de mi vida. Dale un besito a un tal hombre que te ama y te extraña todo el día. Se me hizo largo el camino pa' mirar esos ojos dormilones. Se me hizo largo el camino pa' besar esos labios regañones. Y aunque yo sé que vengo retardado, y que tal vez huelo un poquito a cerveza. Y aunque yo sé que vengo retardado, y que tal vez huelo un poquito a cerveza. Viejita, debes saber que en cada trago brindaba por tu amor, porque tú eres mi princesa. Y a quien la quiere, 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 a la chiquita de papá. Y a quien la quiere, y a quien la quiere, a la chiquita de papá. Te vas, ángel mío, ya vas a partir. Eufemio, ¿qué estás haciendo aquí, Eufemio? ¿Qué? Pues estoy con mamá Coco. ¿Qué mamá Coco? Ni qué ocho cuartos. ¡Órale, vámonos para la casa! ¡Pues es mamá Coco! Papi, vámonos para la... Papi, papi. Para las tropas, que ya llegó tu viejo chaparra de mi vida. Dale un besito, tal hombre que te ama y te extraña todo el día. Se me hizo largo el camino pa' mirar esos ojos dormilones. Se me hizo largo el camino pa' besar esos labios regañones. Y aunque yo sé que vengo retardado, y que tal vez huelo un poquito a cerveza. Y aunque yo sé que vengo retardado, y que tal vez huelo un poquito a cerveza. Viejita, debes saber que en cada trago brindaba por tu amor, porque tú eres mi princesa. Viejita, debes saber que en cada trago brindaba por tu amor, porque tú eres mi princesa. ¿Y a quién la quiere? ¿Y a quién la quiere? ¿Y a quién la quiere a la chiquita le papá? ¿Y a quién la quiere? ¿Y a quién la quiere? ¿Y a quién la quiere a la chiquita le papá? Gracias.